Vamos a bailar con este tema en homenaje a la música cubana Para que venga al centro de la pista mi hermanito People Forever Salsa Se llama Tatalibaba, la versión caraqueña Póngale mucha atención bailadores Vamos agarrando a nuestra pareja El sonido que toca diferente Víctor Pérez Jr. Allá en el mar, palito Próximo 18 de marzo Aniversario de los rumberos del sabor Santo Domingo Coyoacán La presencia en exclusiva Víctor Pérez Jr. Pérez Segura Pablito Porcaño Vamos agarrando a nuestra pareja Ya se abrió la rueda Mi amigo Coco La niña que baila bonito se llama Tatalibaba, la banda de toga Organización Canero Los Brothers Mirata El Maracas Rebelde El Pollo César Vicky El Vichy Ries Se llama Andy Cuevas Tatalibaba, Javi Suárez Y el Club Un Nuevo Corazón Tatalibaba, Cubalín Bienvenido a la Chaparrita de Cuevas Ya con nosotros Saray de parte de su esposo Rafa Que el ama con todo su corazón Bienvenidos a la música cubana De barco al inglés Me puse a cantar así Los Perros Locos Desde Santa María hasta Huacán Y Zapan Salsa de Cocorio El Miguel Rulo Siempre Super Dengue Rumbo Caliente Víctor Pérez Jr. Producciones Esaúna Pipo Forever Salsa Se llama Tatalibaba, Cubalín Dice Tatalibaba, Cubalín Dice Saraí su esposo Rafita Cubalín Que el ama con todo su amor Onami Los más enamorados Que ya los vimos desde que llegamos Cubalín Dice Onami El saludo especialmente para Santa Cruz Y la 10 Se llama Tatalibaba, Cubalín Estrellas de la noche Y el baño de Santa Marta Tatalibaba, Cubalín La pareja sin barro Pili, Javi Onami, Cubalín El saludo especialmente para mi carri Juanito y la güera caribeña se llama Tatalibaba, Cubalín La gente de San Jacinto, Huicieloca Pura banda caraqueña Tatalibaba, Cubalín Dice Onami, Cubalín Dice Onami El saludo especialmente para Iván Dario El lápiz Y Tocha la banda de la alcancía Ya presente en el Parque Huitlava Apoyando a Víctor Pérez Jr. Tatalibaba, Cubalín Dice Tatalibaba, Cubalín Dice Onami, Cubalín Dice Onami La bienvenida para el Comando Spermi Mi amigo Oscar Muñiz El sabor de las trompetas se llama Eh, mi Cubalín Mi amigo César Oscar Muñiz Hay inseparables con Bando Spermi Tataibaba, Cubalín Dice Toda la vida Guido Pérez Cubalín Amistad Caracas Y mi amigo el Gallo de Oro El club Cañabraba Que Cubalín Que Cubalín Que Cubalín Dice Tatalibaba, Cubalín Aquí comienza lo diferente Primero son los cueros Descarga de tambores Los Tiranda ya presentes Bienvenidos a los Tiranda En la escena El club La misma gente Desde la zona sur El Maguiz El Caballo El Barrio Peseta El Paraje Se Tira De Apeco Ya con nosotros la gente El Paraje Es acá De Apeco La música diferente Para la gente exigente Amistad Caracas Damas y caballeros Y con ustedes El Piano La versión de Tatalibaba Con el sentimiento del piano Sonido Lisbeth El Amo y Señor De Naucalpa Se llama y nos dice Tatalibaba Y con nosotros El Giovanni De La Miscuada El Club Ritmo Y Amistad El Percho Gadido Juan Chocorra Y con nosotros Sonido Timbaleo Tindón de Anelí Dicen Tatalibaba Mi Cubalí Dicen La dinastía parra El Club Sentimiento Viento Mi Cubalí Dicen Oh no Mi Cubalí Dicen Llegué a Don Bienvenidos para mis ahijados El Club Legítimos de la rumba Donas Donitas Y el Nenuco Mi Cubalí Mi Cubalí Dicen Tatalibaba Mi Cubalí Tatalibaba Tatalibaba Los elegantes de la salsa Ay Cubalí 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 Dicen Tatalibaba Mi Cubalí Ay Cubalí Que Cubalí Que Cubalí Que Cubalí Dicen Se llama Tatalibaba Mi Cubalí Y de regreso Descarga de tambores Descarga de buenos El sonido Que toca diferente Víctor Pérez Javi Guerrero Mi amigo Gus El nuevo caraqueño Imagen Estilo y calidad Víctor Pérez Júnior El sonidero Enmascarado Ángel Anay Las chinitas Donitas El mirino Legítimos De la rumba Póngale mucha atención A lo que viene Póngale mucha atención Con ustedes El sentimiento Del piano Ya con nosotros El tiburón El tiburón Salcero Y el club De las regañadas El tiburón Salcero Ya con nosotros Paquito Contreras Y mi tocallito Víctor Juárez Luna Últimas trompetas Últimas trompetas Últimas trompetas Y dicen Sonido fuego latino De mi amigo Ale Y la presencia En exclusiva En el festejo De Pinochice Víctor Pérez Júnior El venonoso Escorpión José Luis de la Cruz Se va El sonido Hoy quiero dejarles Lo más reciente Que estamos promoviendo Fuertemente En todas nuestras Presentaciones Tanto En las diferentes Alcaldías Como En el Estado de México Escúchenlo bien Porque este Es un mensaje Que les manda Directamente Desde Cali Colombia El maestro Andresito Carabalí A toda la gente Bailadora Toda la gente Que aprecia La muy buena música Y pónganle Mucha atención A los arreglos musicales Que tiene esta composición Porque tiene trombones Tiene trombones Tiene timbales Tiene trompetas Y por supuesto La música Que me gusta Transmitirle Al público Bailador Al público De nuestro gran Movimiento De los sonidos En México Ecua Saludos Saludos al cero Desde la tierra dulce De Colombia Santiago de Cali Los saluda Andresito Carabalí Y le envío Un saludo Muy especial A Víctor Pérez Junior Amistad Caracas Y toda la familia Caraqueña Pónganle mucha atención Para que se lo lleve La chinita más hermosa Del club La misma gente Para Lupis Lupe Guadalupe Y toda nuestra Gran familia Caraqueña Estamos en el parque Cuitláhuac Llegaron los grandes Cañonazos De este mes De diciembre El mes más sembroso En el ambiente De los sonidos En México Así es que bailamos Se llama Porque tú me decías Que no Y recién Resulta que sí ¡Ecoa! Saludos al cero Desde la tierra dulce De Colombia Santiago de Cali Los saluda Andresito Carabalí Le envío Un saludo Muy especial A Víctor Pérez Junior Amistad Caracas Y toda la familia Caraqueña Allá en Ciudad de México Especialmente Por el Malboro Y los hombres de negro Desde la colonia Vicente Guerrero Póngale mucha atención A la letra Arreglos musicales El maestro Andresito Carabalí Y el estilo musical Víctor Pérez Junior El sabor de las trompetas Inicia suavecito Inicia suavecito Suavecito A caballito A caballito Y presentamos un estreno Cien por ciento Cien por ciento Cien por ciento Caraqueño El venenoso escorpión Nuestro amigo Nuestro amigo José Luis Cien por ciento Cien por ciento Cien por ciento El venenoso escorpión Que me engañaba Verdugo Sensación Caribe Que me engañaba Invita a la organización La tribu El ciclo B Unidad de ermita Zaragoza Un día antes Nos vemos Con la organización Nueva Generación Caribe 66 Víctor Pérez Junior Este próximo viernes La comitiva De la bodeguita Del sabor Y mi amigo El bigote Dice Sonido maracón Desde la colonia La planta Y todos Estaban Los hijos De nadie El chiquis Echaga El telo Y el panqué El comando Espermio Cesarín Y Oscarín Muñiz Inseparables Comando Espermio Ya cambiaba De colores Cuando la vi Decía que no Y resulta que sí Es una experta Esta niña Que contagiosos Los coros Viene el piano Buenita Ecoa Saludos Salceros Desde la tierra Dulce de Colombia Santiago de Cali Los saluda Andresito Carabalí Y le envía un saludo Muy especial A Víctor Pérez Junior Amistad Caracas Y toda la familia Caraqueña Allá en Ciudad de México No se olviden Sigan en Salsa Se los dice Andresito Carabalí Salpica Alex Latino Póngale mucha atención A lo que viene Bailadores Trompetas con tromón La gente está pidiendo Que venga la rueda Pipo Brever Salta Ahí viene mi hermanito Pipo Me decía que no Pero que ríe Y resulta Creí yo que Porque ella me decía Y resulta ¿Quién soy? Soy Andresito Carabalí Que mientras va yo llame Organización fantástica Y me relaja El Saiyajin De compositores Que no me venga Con cuento a mí Últimas trompetas Último piano Con tromón Dice Salpica Saludos salseros Desde la tierra dulce De Colombia Santiago de Cali Los saluda Andresito Carabalí Le envío un saludo Muy especial A Víctor Pérez Juniors Amistad Caracas Y toda la familia Caraqueña Allá en Ciudad de México No se olviden Sigan en Salsa Se los dice Andresito Carabalí Salpica Mis vecinos La banda de la Marrakech Trompetas con trombón Y dice Saludos especialmente Para la princesita Zibonera La comadre de María Miguel el Chirino Alexis El catalán Javier Desde Santa Cruz Me llegó el con El solidero corazón Allí está En la escena Porque él me decía Que no Y resulta que sí El más mujeriego Me decía Que mientras va Yo ya vengo Que si me relajo El Malboro Desde la colonia Renovación Me decía Que no me venga Con cuento Me decía Que no Sonido Disco móvil Cafetero Pero que risa Me dio Creí yo Que yo iba a sufrir Me decía Que no Es que no sabe Quién soy Soy Andresito Carabalí Me decía Que mientras va Yo ya vengo Y me relajo Yo así Que el champa Ya tití Que no me venga Con cuento a mí Estoy muy viejo Y resulta que sí Está agonizando el estreno Pero que risa me dio Creí yo Que yo iba a sufrir Es que no sabe Andy Cuevas Javi Suárez Y el club Un nuevo corazón Mis aijados Tapita ese culpo Acá El gallo Que el champa Ya tití Que no me venga Con cuento a mí Que estoy muy viejo Pa' eso Pa' que me venga A mentir Por eso no Muchísimas felicidades Producciones Pinocho 2022 Con la diversión Con más calidad Te presentamos Un estreno 100% caraqueño